La nave espacial Starliner de Boeing despegó exitosamente el miércoles desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el sureste de Estados Unidos. El aparato partió rumbo a la Estación Espacial Internacional llevando por primera vez astronautas a bordo. El cohete pertenece a United Launch Alliance, la empresa conjunta conformada por Boeing y Lockheed Martin. La tercera vez resultó ser la vencida, después de dos intentos abortados por razones técnicas. El más reciente, el pasado sábado, fue suspendido dramáticamente con menos de cuatro minutos en la cuenta regresiva, cuando la computadora de lanzamiento en Tierra entró en una pausa automática. Starliner se convierte en el sexto tipo de nave espacial construida en Estados Unidos en llevar astronautas de la NASA. Boeing y SpaceX, del magnate Elon Musk, recibieron multimillonarios contratos en 2014 para desarrollar sus cápsulas tripuladas y pilotadas de forma autónoma, luego de que en 2011 llegara a su fin el programa del transbordador espacial, lo que había dejado a Estados Unidos temporalmente dependiente de cohetes de Rusia para realizar sus viajes. Boeing, con 100 años de historia, fue muy favorecida frente a su por entonces advenedizo competidor, pero su programa se fue quedando atrás.